¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con Light Crusader en este nuevo capítulo Y bueno, con respecto al capítulo de ayer Ya he encontrado por fin el teletransporte Que me costó bastante, estuve 5 minutos buscándolo Y lo malo es que no vamos a tener acceso al B3 Porque no lo conseguí encontrar Pero bueno, vamos a utilizar este B2 Y a ver si luego consigo acceder al B3 Vamos a darle Porque recordad que... Uy, vamos a darle A ver Ah, bueno, vale, sí Estoy gilipollas Recordad que conseguimos la tabla de piedra Que estaba buscando Bloodrock Que contiene un manuscrito antiguo Y tenemos que ir a hablar con la princesa Para que lo descifre También recordad que tenemos bastante oro Y que podíamos comprar una espada Así que voy a ir primero a comprar esa espada Y ahora vamos a continuar con la historia A ver que misterios contiene ese escrito de piedra Esa tablilla de piedra Y bueno, la armería estaba por aquí Y vamos a comprar esta espada A ver cuánto vale 1500 O sea, que tenemos suficiente Vale, vamos a darle Y nos sobran 1000 Vamos a ver si... Oh, esto cuesta 2000 Uy, el guantelete cuesta 1000 Vamos a comprar esto también Lo malo que no nos ha quedado pasta para... Eso cuesta 1100 No nos ha quedado pasta para comprar curaciones Pero yo creo que nos va a salir bastante bien el cambio Y nos hemos saltado una espada O sea, que esta es mucho mejor que la que teníamos Vamos a equipar la Relayer esta Y el siguiente guantelete El Kaiser Vale, vamos a ver cómo íbamos de magias Vale Eh, fuera de cámaras Cuando estuve buscando el teletransporte Maté al slime que hay al lado de la fuente Unas cuantas veces y me tiró bastante Así que bueno Parece que vamos bien Lo que... Vamos mal desde curaciones No tenemos nada más que... Tres y una más o menos a medias Así que bueno Vamos a ir a hablar con la princesa A ver qué nos dice acerca de... De esa tabla de piedra Y bueno, hemos mejorado considerado Probablemente en este capítulo Nuestro equipo Gracias a farmear en... En la zona del... De la arena de batalla de los goblins Así que vamos a ver Eh, cuál es la traducción De esta tablilla de piedra Cuál el... Qué contiene Qué misterios contiene Vamos a ver Vale Esta es la reina No la princesa Y... ¿Será esta? Vale, no Eh, creo que va a ser la doncella Que estaba en una habitación Por aquí por la izquierda ¿Puede ser? Porque he hablado con las dos tías que hay ahí Ninguna es la princesa Creo que estaba en esta habitación Sí, vamos a ver si esta es la princesa Vale, vale Perfecto Ya hemos encontrado a la princesa Dice Esta es una escritura muy antigua Mmm... Dice En el balance de la vida El hombre De vez en cuando Elige la oscuridad A través de la puerta de la oscuridad Está Ramia Arous Creo que se levanta Ramia O algo así No sé Debilitado La tierra caerá al servicio del demonio Sorry por mi mierda de inglés Pero tengo la mente bastante jodida ahora mismo Después de tantas horas grabando Y no me funciona muy bien la puta cabeza Dice Un hombre El valiente Y... Kind Era... Amable creo El valiente y amable Garriott Que es el... Creo que ese era el nombre del rey de aquí ¿No? Fue capaz De... De... Concentrar la luz De la mente humana Junto con ocho magos Y creó una espada mágica Con la espada Light Crusader O sea Con la espada del cruzado de la luz Que da nombre al juego Parece esta espada Espero que se pueda conseguir Garriott Derrotó a Ramia Y selló su poder Dentro de cuatro orbes Que solo... Oh Son los cuatro orbes Que nos ha quitado Bloodrock El jefe de la hermandad Entonces Para eso servían Para... Estaban sellando A este demonio Ramia Dice La espada fue escondida Dentro del santuario O sea que la podemos conseguir Provide the demon No sé traducir muy bien Esa frase Parece que Lo que hace la espada Es que el demonio No pueda... Bueno No sé traducir bien Esa frase Lo siento gente Pero no me funciona bien La cabeza Después de toda la sala grabando Nunca Ser revitalizada Y permanece Dentro de este laberinto No estoy traduciendo bien Lo siento gente Nunca olvides el nombre Del rey Garriott O sea Para eso son los orbes ¿Qué se convertirá En este mundo Si el demonio Se levanta? O sea Despierta ¿En qué se convertirá Este mundo Si el demonio despierta? Que mal rato he pasado Joder Tengo la mente Totalmente ida Se me está notando bastante Porque yo No tengo mucho problema Con inglés normalmente Pero ahora Joder Ni siquiera frases fáciles En fin Vamos a continuar Porque ya hemos traducido Esa tablilla de piedra Hemos conseguido Bastante equipo bueno Y voy a hablar con el oráculo A ver que me comenta ahora Busca a la princesa Vale No Ya lo he hecho Vale O sea Que ahora Que tengo que hacer Es buscarla A los ocho magos esos Y a la espada O algo así Vamos a ver Que me dice el rey Ragnoroke He was once The best wizard in the land Vale Ese Pau Fue una vez El mejor mago De la tierra Pero se Obsesionó Con la magia negra Y ahora Vale Parece que no nos dice Nada más de interés Así que No sé por dónde Tengo que avanzar La verdad es que No sé por dónde Tengo que avanzar Y No descubrimos El teletransporte Hacia la zona B3 Así que vamos a tener Que atravesar un laberinto Bastante interesante Ahora Para ver si Y la verdad es que No nos quedaban Muchas puertas Que atravesar Así que no sé Vamos a ir a B2 Y bueno A pesar de que el capítulo De hoy va a ser mucho más corto De lo normal Lo voy a dejar por aquí Porque no quiero que os traíais Como busco el B3 Buscaré el B3 Fuera de cámaras Para Mantener la serie Siempre avanzando Sin capítulos Como ya os habéis tenido Que comer dos De medio relleno Porque me había perdido Así que nada Si os está gustando la serie Dejadme un me gusta Podéis comentarme Todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!